Hola chicas y chicos bienvenidos de nuevo al canal para toda la gente que está aquí por primera vez mi nombre es Lisbeth y si como pueden ver aquí tengo tres comales ustedes me han preguntado que si hay uno parecido o que que comal uso para mis tortillas este es el de Princess House ya está viejito como yo les he dicho siempre yo no lo lavo así como intensamente para que se le quite todo eso después también les voy a traer un video de como hacerlo pero yo lo uso casi todos los días para hacer tortillas ya tengo con él como 5 años y no se le ha quitado el teflón no se me pegan las tortillas me las cuece muy bien así que me di en la tarea de ir a la tienda agarrar diferentes comales y darles mi review este comal tengo desde más barato a más o menos este comal me costó 5 dólares esta marca es muy buena en cazuelas y cosas así como les digo yo tengo puro de Princess House pero no significa que este no hay cosas buenas allá afuera no se ni como se pronuncia hay un comal como de este tamaño por 30 dólares entonces no lo quise comprar porque miren este me costó 5, este me costó 10, este es de la marca Imusa si lo encargan este en Walmart o cualquier otra parte les va a salir más caro ahora este es de la marca Lotti este me costó 20 dólares en una tienda hispana ahora vamos a poner todos a prueba y compararlos voy a poner el de Princess House para que lo miren aunque ya hay muchos videos donde yo lo muestro pero de todas maneras este vamos a poner este de 5 dólares vamos a poner el de 10 dólares y el de 20 dólares a ver cuál funciona mejor yo pienso que va a ser el mío de Princess House pero para toda la gente que no quiere invertir 262 dólares pues les vamos a buscar otra opción no me gustaba porque se me estaba poniendo mejor y para toda la gente que está aquí por primera vez este, tortilladores de la marca Victoria este, no me gustaba porque se me estaba poniendo mojosa pero la curé y me quedó muy bien así que si ustedes tienen una tortilladora que está poniéndose les mojosa en la cajita de información les dejo cómo fue que yo la limpie y quedó como nueva ya me hace falta otra vez el volverla a limpiar pero esta es la que yo uso me encanta, deja las tortillas bien delgaditas este, a mí me gusta mucho así que sí se la recomiendo me costó creo que 20 dólares así que ya tengo el comal de Princess House aquí no les voy a estar mostrando cómo hago las tortillas porque pues ya tengo muchos videos explicándoles así que se los dejo en la cajita de información aquí no para que se caliente y estoy usando la masa que es mi preferida este, es esta, miren la maseca ya se me está terminando y no he podido encontrar así que van a estar viendo videos de yo utilizando diferentes masecas porque no he podido encontrar y esta es mi preferida miren, se las voy a dejar para que la puedan ver las tortillas les quedan amarillitas o con un olor como a nixtamal bien ricas, bien suaves estas sí tienen olor a tortilla y saben a tortilla las otras como que nada más tienen muy poquito pero estas sí quedan bien ricas si la pueden encontrar de verdad se la recomiendo en Amazon la venden pero la mera verdad por tres de estos son veinte dólares así que siento que está media cara poquito café prueba diferentes comales de diferentes precios estoy emocionada porque sé que muchas de ustedes a veces me dicen que el de Princess House está caro yo sé que está caro pero como les digo yo le he tenido por cinco años puedes hacer pancakes puedes hacer de todo y no se te pega no le tienes que poner ni mantequilla así que para mí siento que vale la pena pero miren nada más voy a hacer poquitas tortillas si acaso tres en cada comal porque si no este no voy a terminar pronto me voy a enfocar en una pura tortilla para que ustedes miren me están haciendo y haciendo miren después de que le dan la primera volteada la vamos a llevar a esta parte al otro lado donde están los quemadores grandes que es donde calienta más como pueden ver este esta si se pone amarilla y ya empezó a soltar ese olor como a cal como a lista masa cuando mi abuelita ponía lista mal en México ok vamos a esperar miren a que se ponga poquito café eso es cuando el comal no está muy caliente ahora el comal mis disculpas ya está caliente miren y de todas maneras quedó súper súper suave y aparte con sabor y olor esperense a que esté bien miren cuando el comal ya está bien caliente miren lo que sucede pero se tienen que esperar hasta que el comal esté bien caliente si no está caliente le va a pasar como con lo primero la primera que no se infla completamente miren pero quedó bien infladita así que si su comal no está bien caliente sus tortillas no se les van a cocer de lo mejor así que le hace falta poquito ok miren comal bien calientito y miren lo que sucede se infla pero bien bonita la tortilla y como saben que el comal ya está súper caliente empieza a sacar como humito cuando ya está súper súper caliente ok miren quedan pero tan hermosas y estas tienen color si comal marca lotis lo compré de una tienda hispana cerca de donde yo vivo vamos a ver ahorita ya está todo bien caliente ahí abajo así que espero que se caliente pronto también voy a estar haciendo nada más como unas tres tortillas aquí yo antes de hacerles este video ya los usé por separados el único que no había usado era el de 5 dólares porque apenas lo fui a recoger pero los demás ya los usé y no les quiero decir cuál fue o qué es lo que yo pensé pero quiero que ustedes lo vean una cosa que de esta marca lotis que no les recomiendo es que estas como con lo que lo agarran si se pone bien caliente este miren aquí yo me di mi buena quemada con eso porque el de princess house no se pone caliente así que yo estaba acostumbrada a que en el de princess house aunque lo tocara esa parte no me quemaba esta si quema así que este comal ya está caliente así que vamos a probarlo al igual voy a tratar de poner tres tortillas rápido para darle su oportunidad cada comal le doy como unos siete minutos a que se calienten a cada comal ok miren ya está ok la primera ya está lista para la primera volteada y la segunda volteada se la voy a dar de este lado no sé si alcancen a notar miren este comal como que tiene problemas miren no no todas las partes quedan como bien cosidas fue lo primero que yo noté la primera vez que lo sé miren no sé si puedan ver en diferentes pero eso no es problema ahora vamos a esperar para la segunda volteada lo vamos a sacar más a este lado que está por acá porque acá es donde calienta más así que de este lado recuerden este es el de la marca lotis me costó 20 dólares no sé si pueden ver pero estoy tardando mucho para que se me ponga como que cafecito por la otra parte este lo he dejado demasiado tiempo y las tortillas se me han hecho duras este porque tarda demasiado e incluso en el otro la vez que intenté nunca se me pusieron cafecitas así que vamos a ver se los quiero dejar en cámara no le estoy adelantando ni nada quiero que ustedes vean en caso de que ustedes quieran invertir en un comal al menos si este video no quiero que lo vean como que quiero que compren de princess house pero en caso de que ustedes estén como yo que querían intentar un comal económico yo para recomendarles a ustedes este no quiero que gasten su dinero en una cosa que no sirve ok está pasando ya mucho rato ya se están poniendo como que secas las tortillas así que como les digo miren esta pena se está como queriendo agarrar lo voy a otro minuto después de ese minuto las voy a voltear aunque no estén poquito quemadas porque se están poniendo secas y en caso de que ustedes quieran invertir en un comal de princess house les voy a dejar el link abajo pero muchas de ustedes me están diciendo que se inscribieron para vender princess house que la consultora no les hace caso que la consultora no les ayuda de la persona que se inscribieron abajo este entonces les voy a dejar el número de teléfono de la persona a la que yo le compro ella si ustedes se inscriben con ella ella les va a mandar toda la información que necesitan ok no se está poniendo cafecita ya las tortillas se están poniendo duras así que las voy a cocer así de todas maneras miren se están inflando no sé si puedan ver la nixtamasa es muy buena este se infla aunque no se queme poquito de aquí miren así que este comal lo recomiendo la mera verdad si no primero que nada tarda demasiado este tarda como 12 minutos en calentarse no me le pone a las tortillas eso quemadito no importa que tan caliente lo puedas dejar este no pasa al igual miren de este lado de este lado y ese deberían de ver como que he puesto poquito quemadas y tarda demasiado como les digo la otra vez me enfadé y nunca las quemo poquito este para carne no lo he usado simplemente quería darles el review como en tortillas si quieren en los comentarios déjenme abajo y se los hago con carne todos los comales usando carne ok ya se están desinflando las tortillas y no se está quemando de ese lado por eso es por la razón que les digo que no me gusta ah pero como pueden ver todas las tortillas ya se están desinflando y para nada nada se está quemando abajo y yo lo hice este experimento antes del video como vuelvo les repito las tortillas completamente se quedaron este abajo secas y no se pusieron quemadito por abajo así que si a ustedes no les molesta eso miren esto es lo más que va a llegar a tener por ese lado así que como ustedes les digo como ustedes prefieran si ustedes bueno tengo que ver que esto sí y esta parte como les digo esto ya está caliente así que no lo puedo tocar así nada más así que me tocó me tocó usar este es de la marca y musa es como tipo aluminio ya está caliente y si le prendo al quemador lo voy a poner lo más bajito este no lo pueden tener a lo más caliente a lo más bajito que puedan ya lo prendí a lo bajito miren ya empieza a soltar ese olor como a metal y no sé si puedan ver que se está como pegando un poquito ok ok whatever como pueden este ustedes ver aquí esta tortilla se me infló bien rápido esta sí se quema queda quemadita así que voy a mover esta de otro lado para que se cocine más rápido ahorita la voy a probar a ver si le quedase como saborcito todavía metal pero esta cocina las tortillas súper súper rápido porque el metal que tiene es súper delgadito marca y Musa $9.99 en Food Lion y Walmart ok miren rápido de la marca T-P-Fall este así que vamos a ver cómo funciona $5 en Target pero si lo ordenas en Walmart o cualquier en Amazon también ese lo venden por $14 así que lo vamos a estar poniendo a prueba aquí ok ya se siente caliente este vamos a darle oh no tengo que hacer la tortilla súper pequeña eso es otra cosa tienen que hacer la tortilla muy pequeña en este pero si funciona pues si no tienen mucho dinero no importa hacemos las tortillas pequeñas como les digo tienen uno de esta misma marca en $29 o $39 grande no se pega nada así que se me hace que este es prometedor chicas nunca lo había usado es mi primera vez los demás ya los había intentado por separado wow 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 no suelta ningún olor este ok miren miren lo quemadito wow creo que en vez de haber invertido en los demás hubiera invertido en uno grande de esta marca porque miren la hermosura por $5 como les digo es de la marca T-Fall y wow miren otra ya me emocioné chicas ya me emocioné a ver como les digo tienen otro grande por $39 así que no se ya invertí como $40 en todos los comales que compre este no $35 $35 pero como les digo yo tengo el mío de Princess House pero si ustedes quieren un económico se me hace que esta marca va a ser la que va a estar ganando díganme ustedes porque yo pienso que este si quieren que use todos estos comales y haga carne en ellos déjenme en los comentarios estoy como que con ganas de hacerles ese video pero si chicas así que a mi punto de vista este yo que tengo el de Princess House el más parecido a Princess House es este aparte es súper económico muy bueno se calienta súper rápido no tiene olor y pues la verdad súper súper recomendado este como les digo es bien pequeño no sé si puedan ver súper pequeñito como para freír huevos hacer quesadillas está perfecto yo este me lo voy a lo voy a lo voy a estar usando ok chicas y chicos este comal lo curé de diferente manera de lo que hice anteriormente de hacer el video y lo he estado usando y déjenme les digo que ya se le quitó ese olor que daba y tampoco ya no huele tanto así que si ustedes lo quieren comprar este nada más necesitan curarlo muy bien y si funciona este lo único que si siempre va a estar haciendo va a ser como poquito humo así que si eso no les molesta este pues lo pueden comprar y no pasa nada este funciona bien nada más que lo tienen que usar a temperatura baja no lo pueden poner a lo alto porque a lo alto este es cuando empieza a oler exageradamente mucho como a químicos así que espero que este video les haya gustado si quieren que les deje este o que si quieren que les haga usando estos comales con carne déjenmelo en los comentarios así que muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy no se olviden suscribirse si no lo han hecho y darme un like nos vemos en la próxima